Un plus en mi rutina de skin care son los parches para el contorno de ojos y estos de Pixie Beauty ayudan a realzar la mirada, brindan luminosidad, nutren, hidratan, disminuye la hinchazón y suavizan el área. Es una fórmula de hidrogel con infusión floral con una mezcla de rosas, aloe vera y manzanilla. Aplica estos parches con el rostro totalmente limpio, déjalos actuar durante unos 10 o 15 minutos y luego continúa con tu rutina.